Y no le va a ayudar a cambiar la vida. Oye, ¿por qué será que están tan deseosas aquí las chamaconas de empezar el lavadero? Hay mucho que lavar aquí con maná. De plano, hay mucho lavadero acá. ¿Vamos dándole? ¿Sí? No, pero vamos a calentar el lavadero, ¿les parece, muchachas? Ustedes me lo preparan, si son tan amables, preguntitas a dos como debe de ser. Muy bien. Cuéntenme, hubo un video impresionante que nos entregaron las personas que venían con ustedes, el equipo de ustedes en Guadalajara. ¿Qué sucedió? ¿Quieren mandarme, por favor, este material, si son tan amables? Un video desde Guadalajara de lo que sucedió con maná. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El paso, el paso, el paso! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se dieron cuenta ustedes de lo que sucedió en Guadalajara. Una pregunta, porque me decían, no sé si es verdad. ¿Es verdad que las chicas les tienen prendas interiores al escenario? Ah, sí, sí, este, es una... Es muy interesante. ¿Te digo o no te digo? Sí, sí, cuéntame, cuéntame, por favor. Bueno, lo que pasa es que pedimos en los conciertos que avienten algo, este, pues un arete y todo, pero de repente empiezan a aventar ropa interior. Ajá. Y yo, yo quiero que para la siguiente vez que vengamos aquí contigo, te traigamos los cientos y cientos, pero en serio, de, de la parte de aquí arribita, los corsets. Bueno, yo estoy hablando de otras cositas, ¿no? Bueno, también, los citos también. Chocitos también. Bueno, a veces a mí me aventaron unos en un palenque, en Celaya, unos que trae un Garfield que dice, I love you. ¿Los coleccionan ustedes? Sí. Tenemos casi 200. Sí, ahorita hay un socio. Oye. De todos tipos, con encajitos, no. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué sucede en los otros países? ¿Sucede lo mismo con las chicas en otros países? Bueno, ahora que hemos estado viajando a Sudamérica también, también lanzan, ¿verdad? Sí. En Ecuador lanzaron muchísimas. También. Fue muy bien. Las chavas de Quito, guapísimas y muy a todas. En Quito, en Ecuador. Manden un beso a Ecuador, nos están viendo hasta allá. ¿Cómo no? Un besotote hasta Quito, en Ecuador. Vamos por allá pronto. ¿Sabes qué? Que cuando fuimos a Ecuador, ni nosotros nos la creíamos, ¿no? Nunca pensamos de que... Ahí estamos en Ecuador. Sí, no sé. De que, no sé, que a tanta gente le gustara el grupo. Fíjate en Alana. Y lo importante era que no había disco allá editado y fue una locura, ¿no? Ah, no estaba editado. No estaba. Tenía una semana. O sea, fue algo muy raro porque no estaba nuestro disco allá a la venta. Estaba llegando por Colombia y pues fue un éxito bastante... O sea, ocho mil personas fue eso. O sea, ocho mil personas. Se habían que bajar la cortina de atrás. Sí, fue impresionante verlo porque... Pues nosotros no sé ni dónde quedaba Quito, Ecuador, por así decirlo, ¿no? Y de repente... Ve, ve, ahí están las prendas femeninas, ¿eh? Mira nada más. ¿Quién recibe más? Iván, Juan, el vampiro, Alex o Fer. Pues... Ocho. Pues Fernando, siempre están... O se los dividen. Yo agarro los en cajitos. ¿Cómo reciben realmente en el extranjero el rock mexicano? Eso da muchísimo gusto, de verdad. ¿Sabes qué? A mí me da... Yo quiero decir algo. Algo muy importante. Y la verdad, se me hace tan, tan, tan a todo dar. Que hay tantos grupos ahorita, como nuestros compañeros La Maldita, los Caifanes, Café Tacuba. O todos ellos, Fobias, todos ellos son nuestros amigos. Yo creo que estamos haciendo una pared súper fuerte y ya es hora de que los mexicanos exportamos. Y no, no recibir que españoles, que argentinos. O sea, ya es hora de nosotros llevar. Es cierto. Realmente ha tenido mucha aceptación el rock mexicano en todos los países del extranjero. Ustedes vienen de una gira de Centro, Sudamérica. Sí, sí. Este, Maldita Vecindad, que en Europa también les son muy bien. O sea que realmente se está colocando en serio. Y no nada más, fíjense que nada más grupos de rock, sino que grupos, por ejemplo, que son más comerciales, como lo puede ser... Bronco. Bronco. Oye. Los Temerarios, claro. Los Temerarios. Un aplauso para esos grupos. Este... Los Tigres del Norte. ¿Cómo? Magneto, por Dios. No me digas. Garibaldi. Momentito. Respetín, respetín. ¿Qué piensan ustedes de que también el éxito, aparte de que sea de rock, a este tipo de grupos que a lo mejor no es el rock, pero es música muy válida, además es imagen mexicana. ¿Qué piensan, por ejemplo, de Garibaldi o de Magneto? Nosotros respetamos mucho a la gente que canta en vivo y que hace las cosas que componen, que producen, que canten bien. Hay ciertas cosas, pero que pensamos nosotros que tienen más mérito que otras, ¿no? O sea, el hecho, por ejemplo, que la maldita, los que fan de su maná componga su propia música, ese es un rollo muy como... Muy neta. Pues muy verdadero, ¿no? Claro. Ahora, no sé, no sé si ahora ya Magneto esté componiendo, ¿no? Pero... Si tocan ellos instrumentos. Pero bueno, como tú dices, hay que respetar y para todo el mundo hay público y cada quien. Qué bueno que la maldita maná y todos los grupos de rock también tenemos mucho público. Exacto. Tenemos, este, una noticia que darte, el del disco este de Falta Amor. Hemos vendido 300 mil copias a la fecha. Hombre, qué... Este, nos acaban de entregar el disco de Platino Antier y yo creo que eso es un éxito. Feliciar el misterio. Quiero comentar que ahorita los ojos del mundo, los ojos del mundo ahorita están sobre Latinoamérica y sobre todo en México, en Europa. Todo el mundo quiere saber de México, en Estados Unidos todo el mundo quiere saber de México. En México como hay pintores, hay escultores, hay poetas, escritores. Y también ya la música, ya el rock mexicano ya es igual de importante. Tiene un lugar importante. En todo el mundo, totalmente. Y lo más importante para mí es que ya esté teniendo las características del rock, de un rock muy nacional, que tiene instrumentos, que tiene tintas muy nacionales. Eso es muy importante. Entonces, su personalidad. Yo estaba muy contenta de ver, viendo La Maldita, estaba impresionado. Del buen nivel que hay ya de rock en México, están los carnales del Café Tacuba, ¿no? Un super concepto y no sé, tanta gente, ¿no? Los fobias, mira quién habló. Habló Leonardo, de fobias. Y dice, un saludo a La Maldita y a Maná, felicidades a los dos grupos por su éxito, felicidades. Y un besote me mandan a mí. Leo, Leo. Y también a Andrés Bonfilio, miren, les mandó saludar. Un saludo a Maná, Fer y a Alex. Un saludo a todos los cuates. Y ahorita les voy a leer todas las llamadas. Pero ustedes me traen un regalo. Un regalo muy especial, que es un videoclip muy bonito. Es el estreno. Es el... Sí, va a ver. A ver, a ver, a ver. Juan, Héctor, Pedro, Iván, Juan. Lo que pasa es que cuando hicimos la canción de Cómo te Deseo, pues es una canción muy sensualona, muy cachondona, muy sabrosa. Sí. Y dijimos, bueno, vamos a agarrar a las cinco nenas que nosotros veamos más guapas. Son cuatro son mexicanas y una es de Ecuador, de Quinto, por cierto. Ajá. Y bueno, lo hicimos en una isla cercana a Puerto Vallarta. Isla Virgen. Una isla Virgen que apenas hay mil quinientas gentes. No hay electricidad. Hay una bebida, por cierto, buenísima que se llama raicilla, que para qué te cuento. No se vende. Es una isla que hay cascadas y bueno... Está increíble. ¿Dónde está? Te voy a decir qué sucedió. No, no, no. La gente de ahí nos pidió que lo mantuviéramos en anonimato para que no llegara turismo ahí en serio. Pero está, te lo prometo, está... Hay lugares así, perdónenme. Sí. ¿Por qué no vieron a fregar allá? Exacto. Es que es increíble. La poquita gente que hay ahí se ayuda entre todos para mantener hermoso ese lugar. Sí, ese lugar. Bueno, les vamos a dar una ceñita. Está a una media hora en lancha de Puerto Vallarta, de Boca del Río. Boca del Río. No, ¿verdad? No hay que decirlo. No decimos, no decimos. Bueno, pero... Entonces podemos ver esta belleza en el video. Lo más... Sí, lo más a todo dar son las nenas. Y las bellezas. Sí. Las nenas y las curvas impresionantes. Las curvas de la carretera. Tienen más curvas que el periférico. Pues vamos a ver, preséntenlo, por favor. A ver, bueno, lo siguiente que van a ver... Venga de ahí, Ser. El estreno... El estreno... El estreno... Primera vez en Televisión. Mundial. Del video, ¿Cómo te deseo? Yeah. ¡Ana! 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 ¡Ana!